Muy buenas inquietas e inquietos de los cómics, hablar profundamente de Zatoichi sería hablar horas y horas de su literatura, de sus películas y series de televisión y como no, de su manga, personaje creado por el escritor bajo seudónimo de Kanshino Shimozawa y verdadero nombre Umetami Matsutaro. Hoy nos centramos en su película de 2003, su manga y algunas anécdotas como una producción americana. Seguro que alguno ya sabe a cuál me refiero. ¡Comenzamos! Zatoichi es uno de los personajes más famosos que se han creado en Japón. Se trata de un samurái ciego que ejerce de manera itinerante como masajista viajando por todo Japón. Cuando Takeshi Kitano tomó las riendas de Zatoichi en 2003, el personaje ya llevaba 26 películas a sus espaldas, producidas por Daiyei Studios que posteriormente se llamaría Kadokawa Bichus desde 1962 a 1989 y una serie de televisión de nada menos que 100 capítulos. El enorme Takeshi Kitano dirige, escribe y encarna a nuestro samurái ciego y fue galardonado con el León de Plata a la dirección en el Festival Internacional de Venecia y obtuvo 16 nominaciones entre las que destacan la recibida en los premios del cine europeo y 24 galardones en ceremonias como los premios de la Academia Japonesa de Cine, los Blue Ribbon, los Kinema Jumpo, sí, de la revista de cine más antigua de Japón, el Festival de Sitges, el Festival de Toronto o el ya mencionado Festival de Venecia. Una película muy al estilo Takeshi Kitano, si te gusta tanto como a mí, es una obra imprescindible de ver, violencia a raudales como suele caracterizarle, para muestra un botón, solo en los 5 primeros minutos ya podemos ver 6 muertes. A menos de un minuto por muerte, con el irónico sentido del humor marca Kitano durante toda la película. La última película de nuestro samurái ciego Zatoichi se realizó en 2010, con el título de Tatoichi, The Last, producida por Toho. El remake estadounidense al que me refería en un principio, es como no, Furia Ciega, producida por 3 Star Pictures y protagonizada por un añorado Ruther Hauer, una película con tintes muy ochenteros, cuanto menos divertida de ver. En cuanto al manga publicado en España por la desaparecida Grenad, EDT, editores de TVOS, con un guión y dibujo de Hiroshi Hirata pertenece al género Jidaimono, o mejor dicho historias que se basan en el legado histórico japonés. Se publicó en rústica con sobrecubiertas y se echa bastante en falta algún artículo que contextualice un poco tanto al autor como al género Jidaimono y nos ponga en situación de la importancia de lo que realmente vamos a leer. Este único tomo se divide en dos historias donde encontramos un dibujo difícil. Muy tosco en su line-up, con un pobre uso de tramas, la narrativa gráfica es bastante pobre, sobre todo para aquellos que estén más acostumbrados al comic book americano y los sonen de lucha más actuales, bastante estático diría yo y con mucha ausencia de fondos, pero que cumple para transmitir la intención de Hirata, un dibujo sólido y personal a mi juicio. Y es que no olvidemos que Sensei Hirata llegó a la industria del comic en 1958, y aunque con un dibujo pobre, su mayor virtud es el incansable trabajo de revisionismo sobre la historia de Japón y, por cierto, su caligrafía, que aparece en la portada de la película Akira. Dos pequeñas joyas, sobre todo si te gusta la historia de Japón y los samuráis, y una película empapada en el modo de escribir, realizar e interpretar de Takeshi Kitano, del cual, como puedes ver, soy ferviente fan. Como siempre, déjame en comentarios tu opinión al respecto, dale al like si te ha gustado el vídeo, y suscríbete y enchufa a la campanita si quieres más de este contenido, que eso ayuda enormemente a que siga, a que siga realizándolo. Nada más, espero que os haya gustado, adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!